Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 Y como veis en pantalla, pues venga Hacía tiempo que no subía, hacía tiempo que no subía La serie del Minecraft de la construcción, ¿vale? De modo creativo Y aquí veis, aquí veis la casita Que entro por la principal o entro por aquí arriba Va, entro para la principal, venga Dejo caer y entramos Cerramos la puerta para que no entre nadie Para que no entre nadie, está lleno Venga, si queréis que eche un vistazo otra vez aquí Esta habitación, el armario, venga, esto ya lo sabemos Esta habitación también lo sabemos Es que tengo una sorpresita por aquí abajo Por aquí abajo, por abajo tierra Aquí tenemos otra habitación Ya no recuerdo cuál era Era esta, de la de los Vamos por aquí, bajamos Tenemos por aquí la otra habitación Que era esta, la de los libritos Voy a cerrar, libros de encantamiento Y esta habitación Y aquí teníamos otra Pero bueno, que no está acabada Sino que estoy aquí haciendo Pero por hacer, nada más Y luego teníamos Si es que lo enseño otra vez Porque no me acordaba ya lo que había Y luego teníamos ya el acceso Era la otra planta Pero la otra planta no está hecha aún Así que vámonos por abajo Y ahora sí que vamos a lo que A lo que más o menos Estoy Vamos a lo que voy a hacer A lo que más o menos viene el gameplay Vamos, el vídeo A lo que estoy haciendo aquí subterráneo Que estoy pensando yo en hacer una cosita Y es que a lo mejor voy a crear un laberinto Un laberinto Y vamos a ello Esto, si os dais cuenta Se comunicará Se comunica con esta parte Que es la que estaba aquí Vale, aquí no hay nada Aquí ya toca fin Vale Y aquí también no hay nada Pero mira, voy a hacer aquí una cosa Para que haya luz Vale Lo dejamos aquí Y aquí Así por lo menos hay luz Y así está A ver, aquí también Voy a poner aquí también un poco Es que así Se queda mucho mejor Vale Autoguardado En 4, 3, 2, 1 Joder, que asco Vale, paramos Un autoguardado Por lo menos Iba a decir Por lo menos se guarda lo que he hecho Pero lo que he hecho Tampoco me interesaba mucho Vale Y vamos por aquí Vamos despacito Para ver Cómo va esto Esto lo voy a hacer así Yo prefiero hacerlo entero A lo mejor Ahora lo estoy pensando Lo había dejado así Pero yo prefiero hacerlo entero Bueno, este que está así Pues lo voy a hacer así A ver 1, 2 1, 2 Para que quede bien Más o menos No, para que quede igualado Pero bueno Que eso me da igual Vale, vamos a lo que vamos Aquí sí que voy a poner ya luces Que aquí no había puesto Si os dais cuenta Aquí pasa De ser un De ser así A no poder saltar Vale Pero bueno Que eso da igual Seguimos rompiendo Por aquí Eh, me he equivocado Vale ¿Veis? El pasillo larguísimo Y aquí ya llegamos A otra zona Vale Y aquí ya hay luz Vale Pues pasamos Hacia aquí No, si esto es un laberinto Ahora es Es pequeño Vale El laberinto Pero que puede ser Puede ser más grande Esto no llega a ser laberinto aún Vale Aún no No he hecho más Más Callejuelas Vale Pero mira Aún sigue Y sigue Y sigue Y sigue Eso es lo que os quería enseñar Aún sigue un poquito más Y sigue un poco más Y hasta aquí Pues que vamos a hacer Voy a seguir Eh, cavando Voy a Lo que voy a hacer es enseñaros Dónde estamos Hacia dónde estamos Mirar la casa Dónde está O sea Mirar la casa Así que Voy a seguir Por aquí Por aquí Así que Vamos a seguir Vamos a seguir Yo prefiero Yo quiero Yo quiero Que esto sea Inmenso Que la gente se quede Sorprendida De Del pedazo Laberinto Que voy a hacer aquí Subterráneo Porque voy a comunicar Casas Quiero comunicar Otra casa Por aquí Por allí Y luego Y luego lo que he dicho Hacer un laberinto Vale Hacer un laberinto Y por qué no Meter Al tiempo Suscriptores Pero Con la opción De que no puedan Tocar nada Porque si tocan Y lo joden Pues Me sabría un poco mal Ya que Me está costando Esto Entonces haría Una especie De juego De laberinto Con Con micros Esto si que Sería con micro Vale Para poder hablar Y Comenzar una Una búsqueda Entre nosotros Y recorrer El laberinto Sin parar Pero claro Eso tiene que ser Pues Poco a poco Ahora vamos a ir por aquí Vamos a dejar Rastro Vale Voy a dejar aquí Luz Para que sepamos Que aquí hay una esquina Y aquí Así que Vámonos Vámonos Por aquí Pues esto Básicamente Era lo que era El gameplay Enseñaros El laberinto Que estoy haciendo Subterráneo Esto va a ser El título Laberinto Subterráneo Que Poco a poco Iré añadiendo más Y añadiendo más Y más Y más Y más Para que Para que algún día Podamos Hacer una especie De juego Entre todos Los suscriptores Aquí Haciendo Un Busca Un busca Pillas O lo que sea Eso Un pilla El laberinto No estaría mal Vale A ver si puedo Parar Aquí Y voy a empezar Por aquí A ver Luz 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 Y ahora Voy a meter luz Por aquí Y luego Y luego se me olvida Por aquí Veis como está quedando Estaría mucho más guapo Si me currara las paredes De otra forma O sea De colores Pero eso ya creo que Es pasarse Yo creo que eso ya Demasiado Vale Aquí también voy a poner luz Porque aquí sé que no tenía Por aquí Por aquí O sea Vosotros imaginaros Meteros aquí En este laberinto Vale Y en vez de llegar De aquí De allí Hasta aquí La calle O sea Tener aquí Más Más calles por aquí Más calles por aquí Y que sea esto Un Coño Pues un laberinto Que esté Que esté guapo Bien montado Luego Luego lo haré Primero voy a hacer Como una especie De recta final Más o menos Vale A ver Por aquí Por aquí Y que esto llegue Hostia Ya sé lo que voy a hacer Me he inventado Una cosa guapísima Ya sé lo que voy a hacer Pero como Como hice Que Que el mundo Sea plano Por una parte Él ha cagado Pero por otra parte Me gusta Porque así Todo tengo plano Y Y puedo hacer una cosa Que me Lo he imaginado ahora Y lo voy a hacer ¿Por qué no? Mira Esto es lo que voy a hacer A ver Voy a quitar Esta antorcha Que de momento No me hace falta Voy a coger ¿Qué es lo que voy a coger? Escaleras No sé dónde están Las escaleras Aquí Pero no hay escaleras De tierra No hay escaleras Claro ¿Cómo habré escaleras De tierra? Pues cojo esta mismo Lo dejo aquí Quito esto Pongo esto Quito esto No Bueno Quito esto también Quito este Pongo esto Vuelvo a quitar este Vuelvo a poner esto Y aquí Con tierra ¿Vale? A ver A ver Que me lío Venga 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 Corre aquí Hasta aquí Esto Hasta aquí Para que la gente Se raye La verdad Esto hago así Hago así Joder Rompo esta zona Porque así no se sabe Joder Que lo que hay aquí Ya es la superficie A ver Que así entras Y entras Y entras Por aquí Esta por ejemplo Subes por aquí Y aquí también Tendría que ser Así Más o menos Romper Esto Y No Que me lío Y dejar Aquí montado Esto Perfecto Y aquí igual Ponemos esto Y al subir aquí Ahí 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 Perfecto Vale Pues aquí ¿Qué va a pasar? Pues que Voy a poner Vamos a cerrar esto Lo vamos a cerrar No Me lío Coño Lo cerramos A ver Esto también Cerrando Como se pueda Ahí Cerrando Cerrando Y aquí también Venga Vamos a cerrar esto Para que quede Mirad la casa Donde está O sea Mirad la casa Donde Donde la tenemos Alejada A ver que quita este Vale Vale Voy a subir aquí Vamos a cerrar Este Joder Ahora Así Mejor Si tengo No me acordaba Yo que tenía De estos Creativos Y lo podría A ver A ver Me estoy riendo Esto no hace falta Cerrarlo tanto Aquí sí Aquí sí Aquí con que Cerremos Vamos aquí Perfecto Esto lo cerramos Lo quitamos Esto también Lo podemos cerrar A ver Yo creo que sí Hay que baje Claro que sí Perfecto Hasta aquí Y esto igual Hasta aquí Y esto quedaría bien En verdad Hacerlo así Con una especie De Sí Yo creo que sí Esto quedará bien Y esto Que entramos Por aquí Por aquí Volveríamos Otra vez Hacia Abajo Volveríamos Otra vez Hacia abajo Vale Vale Yo creo que está bien pensado A ver Vamos a coger Las escaleras Tierra La escalerita Otra vez Y para arriba Y aquí Volver a cerrar Entonces Quitamos Estas Ponemos Estas Como que no se nota Que salimos fuera Pero sí que salimos fuera La gente lo sabe Pero queda mejor así Y esto es lo mismo Lo mismo aquí Cerramos esto Esto también Cerrándolo Y yo creo que aquí Así Yo creo que se cerraría Bastante bien Yo creo que sí Yo creo que así Se puede cerrar bien Y se cerra bien Claro que sí Con dos huevos Cerramos aquí Cerramos aquí Y arreglado Vamos a poner luz Que hace falta Porque no vemos nada Ahora sí que vemos Ahora sí Y aquí Y aquí igual Aquí vamos a poner luz Aquí fuera Pero no se ve Y aquí también Vale Cerramos aquí Perfecto Y aquí le vamos a poner luz ¿Por qué no? En la subida Ahí estamos Aquí también Y aquí Ahora sí Y aquí en el suelo también Subimos Y a ver si aquí tiene algo en el suelo No hay nada Pero aquí también Vamos a poner Vamos a poner luz Perfecto Seguiría esto así Más o menos Si veis que hablo poco o algo Es porque estoy aquí concentrado Y la verdad es que Me he quedado un poco flipado Con lo que he pensado Pero bien Yo creo que está quedando Yo creo que está quedando Bastante bien Este pasillo Pasillo ¿Cómo se llama esto? Laberinto Fíjate que largo es Madre mía Y si hago aquí calles Por medio Hago calles Y las uno Y las junto Eso de verdad Yo creo que tiene que estar guapo Pero claro Lo tengo que hacer sin grabar Iré grabando poco a poco Iré enseñando esto Y a ver Ah que no llegamos al final aún Pensaba que habíamos llegado ya A ver ahora Tampoco Creo que Ah mira aquí no tengo luz Aquí no hay luz Pues Aquí hay que dar luz No podemos dejar esto sin luz Ahora sí Luz, luz Perfecto Ya estamos llegando al final Bien Ya estamos llegando a casa O sea que Así que ya estamos Esto azul Pero vamos por aquí Mejor Ah coño Por aquí no Perdón Es por aquí Aquí no hay luz Pues aquí Pues ponemos luz Para tener un poco de luz Aquí Y ya hemos llegado A casa Ya hemos llegado aquí Ya hemos llegado Eh No hay nadie No hay ningún malo ¿Qué ha pasado aquí? Ah auto guardado Pues mira En el auto guardado Vamos a dejar aquí el episodio Que se guarde Perfecto Y nada Espero que os haya gustado Casi 20 minutos De gameplay De modo construcción Añadiendo un poquito más En la zona De De esto Y ahora ya Dejamos aquí Y nada A ver Espérate a ver Que me voy a ver Un poquito para adelante Es que no sé si hay monstruos Ninguno No lo sé Bueno da igual Mira da igual Pero espérate Sí A ver Eh No Vamos a dejar aquí el episodio No Yo creo que vamos a dejarlo aquí A ver Sí Ya llevamos 18 minutos Yo creo Que vamos a dejar aquí el episodio Vemos que no hay nadie O No No hay nadie No hay nadie Pues nada Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Este gameplay de creación De laberinto Modo laberinto Modo pasillos Subterráneos Y nos vemos en el siguiente vídeo Like Comentar Comparte los vídeos Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo